hola vamos a jugar real royal reforche un juego que no como que lo han dejado bueno tiene un buen pase de batalla la verdad y es gratis lo bueno bueno supuestamente gratis fuera es una habilidad dos veces ya lo hice ya vamos a ver otra vez todo nueva visión en 8 por camino pergamino que es eso cuesta que cargue loco y este no sea ya cargo lo siento la novela se queda atrás buenos días buenas tardes buenas noches hola yo soy marvin h hola yo soy la madre maewi te invito a que nos apoyes en nuestras redes sociales los links están en la descripción hola yo soy el ejecutor si te ha gustado este vídeo suscríbete y activa las campanitas gracias y en twitter hay cosas demasiado buenas te vayas de mi vista compre un nuevo cargador de exo muchachos pero aquí está hermoso hermoso me gusta caer más al desierto loco pero la zona no va a quedar ahí y esta zona es de puta así que quita un verbo aquí no se abren a la delta y yo como que pedo a mí este es una escopeta wow qué bonito se ve esto para que ¡Ahhh! 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 ¡Pateo ahí, hijeputa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Coma mierda! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Aquí me va a matar, loco! ¡Ay, penude! ¡Dale, dale, dale! ¡Vine! ¡Viva! ¡Va, viva! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No tengo tiempo para curarme! ¡Ay, no tengo mierda! ¡Ahhh! ¿Por qué no lo maté, eh? Tengo que cambiar la visibilidad porque con esto no debe de agacharse, lo tengo mal aquí. ¡Ahí está eso, eh! ¡Vaya! Un color que cae y nunca aparece. ¡Ahhh! ¡Esto está en verde, pero no me la llevo! ¡Porque no está en verde! ¡Ya va uno! ¡Ay, mira! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Señor! ¡Ahhh! ¡Viva ese y a**, ¡Esto es lo mismo! ¡Zamos, traje! ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!